Cuatro sirios encendidos hacen guardia a un ataúd y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Sólo están los cuatro sirios también de luto vestidos igual que mi corazón como sombra bailarás y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo y tendrás que responder ante el tribunal de Dios no se mata impunamente y tú mataste mi amor a través de la montaña voy cargando mi ataúd y regaré con mi llanto una tumba y una cruz ¡Ay, qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Sólo están los cuatro sirios también de luto vestidos llorando en mi corazón como sombra bailarás y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo y tendrás que responder ante el tribunal de Dios no se mata impunemente y tú mataste mi amor no se mata impunemente y tú mataste mi amor